Cada vez menos gente os cree Creísteis que todo el mundo es idiota Pero todo tiene un límite Y no habrá Belén Esteban que atonte a tantas personas hartas de mentiras ¿Qué pasa si no nos da la puta gana de amar vuestra tiranía monárquica? O de ir dos veces por semana al McDonald's O de poner Hannah Montana a nuestros niños O si no nos sentimos llenos Comprando compulsivamente cosas que no necesitamos ¿Qué pasa? Vais a mandar a vuestros perros Ir comprando más esposas Porque vais a tener que llevar a miles de artistas más a la audiencia nacional Porque cada vez seremos más Los que nos cabremos con razón Y escupamos verdades incómodas La crisis estafa Os ha servido para forraros aún más A costa de saquearnos Para esclavizarnos aún más E intentar darnos miedo Pero a todo cerdo le llega a su San Martín E igual de eterna que una hipoteca Será la condena que el pueblo se impondrá Cuando al fin grite basta Yo juro por cada Che Guevara Que por suerte dio la tierra Que voy a luchar hasta ver como Emilio Botín y los suyos Son obligados a ceder todos sus billones A causas solidarias Mandar a vuestros perros Mandarlos A que nos transformen en lobos No Juscs ¿Cómo podemos немрать elrúinor abogado? Lojal o dejo Los par tuos 2 2 2 2 Gracias.